El director paraguayo de la entidad binacional Yacyretán anunció la instalación de estaciones de servicio con cargadores rápidos para vehículos eléctricos e híbridos a lo largo de la Ruta 1 en el trayecto Asunción-Encarnación. El doctor Nicanor Duarte Frutos calificó como un proyecto innovador que lleva adelante la EBI y que permitirá consumir la energía nacional para el desarrollo del país y que mejorará las condiciones de vida de los paraguayos. El proyecto tendrá una inversión inicial de aproximadamente 600.000 dólares que será asumida por la binacional en la primera fase. Es considerado un modelo económico ecológicamente sustentable alternativo al modelo agroexportado existente en el país que permitirá proteger el medio ambiente y reducir el impacto del cambio climático. En esta primera etapa se instalarán 10 cargadores rápidos en la costanera de Encarnación, en Paraguay, San Ignacio Misiones, Coronel Bogado y más adelante se evaluará la instalación en otras ciudades importantes. De esta forma la EBI fomenta la movilidad eléctrica sustentable con energía renovable en Paraguay. El objetivo final es trabajar con políticas económicas que sirvan de base en un futuro para la transición hacia el transporte público eléctrico.